A unos pasos de la carretera internacional se encuentra la famosa Cantina de la Madre, donde todos los pobladores de la ciudad de Santa Rosa de Copán y visitantes llegan a este lugar para probar el famoso Bloody Mother, un trago tradicional que se ha convertido en la gastronomía de la ciudad de Santa Rosa de Copán. Y les invito en este feriado morazánico que puedan visitar este lugar, ya que es un lugar adicional que visitan hasta extranjeros. Continuamos. Bloody Mother se llama el trago de limón maracuyata marino de Jamaica y Bloody Mary es el de tomate. Hace 40 años y esta práctica empezó cuando yo empezaba con mi negocio. Aquí han venido casi todos los españoles de Estados Unidos, gringos, hasta el embajador de España vino y trajo catadores del trago y les encantó. Ese día que vinieron me arreglaron ese cuadro que es español, se ha convertido famoso porque de aquí llevan para Estados Unidos, para España, para donde quieran llevarlos y el trago es muy bueno. Sobre la carretera internacional CA11 a 5 kilómetros de la ciudad de Santa Rosa de Copán se encuentra Villa Chalón, un complejo turístico para que usted pueda disfrutar en este feriado morazánico. Y vamos a realizar un recorrido para que usted pueda conocer las riquezas que tiene Honduras. Mucho gusto, mi nombre es Merari Duarte, nos encontramos en Villa Chalón. Estamos a 5 minutos de lo que es carretera hacia Gracias Lempira, somos un lugar turístico, contamos con un restaurante, con una cafetería, una piscina, tenemos alrededor de 6 manzanas de tierra, contamos con hotel. Y tenemos una gastronomía bastante amplia, alrededor de más de 28 platos de comida, una cocina de categoría alta. Tenemos un chef, lo cual lo convierte en una comida gourmet. El lugar es completamente amplio, así que puede venirse con su familia, disfrutar de la piscina, puede hacer senderismo, puede hacerse una fogata por la tarde-noche, tomarse un vino que realmente solo nosotros lo vendemos o también puede degustar. De la cerveza alemana, tenemos sol de copán y nuestro vino especial es de la Rosa, verdad que solo nosotros lo distribuimos, así que es un ambiente completamente familiar. Si usted quiere realizar turismo interno, le invito a que visite Villa Chalón, a pocos kilómetros de la ciudad de Santa Rosa de Copán, donde usted podrá disfrutar de la gastronomía de nuestro municipio. Con las imágenes de nuestro compañero Patrick Cáceres, yo soy Oscar Peña, hable como habla Televisión Digital. Muchas gracias. Gracias. Contrata tu paquete Claro Hogar y recibís 60 megas de internet con la red más rápida de Honduras. Claro presentó... Gracias. ¡Gracias por ver el video!